Continuamos con la Santa Virgen Ahora vemos a Cecilia de Roma, conocida como Santa Cecilia Fue una noble romana convertida al cristianismo y maldirizada por su fe Al negarse a decir culto al emperador en una fecha no fácil de determinar Sería entre los años 180 y 230 Los católicos le incluye su nombre en la plegaria eucarística Y los ortodoxos conmemoran su muerte el 22 de noviembre La referencia histórica más antigua sobre esta santa Nos lo indica en el siglo IV la iglesia romana La cual ya lo conmemoraba en la misa La fiesta de la mártir que se menciona el 22 de noviembre En cuyo día se celebra todavía fue preservada en el templo Dedicado a ella en el barrio romano de Trastevere Por consiguiente su origen probablemente se remonta a esta iglesia Las primeras guías medievales de los sepulcros de los mártires romanos Señala su tumba en la vía Apia al lado de la crista de los obispos romanos del siglo III La parte más antigua de esta catacumba Fecha todos estos eventos al final del siglo II Por consiguiente desde ese momento hasta la mitad del siglo IV Es el periodo dejado abierto para el martirio de Cecilia Está aquí representada tocando un piano Continúa dos triángulos como los que hemos visto en la otra parte Y un nuevo casetón que comentaremos más adelante después de la pílger Otros dos triángulos conforman la otra esquina Y continuamos con otra santa Esta otra santa que tenemos aquí y que estamos viendo es Santa Águeda de Catania Fue una virgen también y mártir del siglo III según la tradición cristiana Su festividad se celebra el 5 de febrero Según el agiógrafo Santiago de la Voragine En su nombre la leyenda dorada en tiempos de persecuciones Contra los cristianos decretadas por el emperador Tecio El proconsul de Cecilia Quintianus Rechazando en su avance por la joven Águeda Que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo En venganza por no conseguir sus placeres la envía a un lupaná Regentado por una mujer llamada Afrodisia Donde milagrosamente Águeda conserva su virginidad Aún más enfudecido ordenó que torturaran a la joven y le cortaran los senos La respuesta de que posteriormente sería santa fue ¿Cuál tirano no te da vergüenza torturar a una mujer? El mismo seno en que de niño te alimentaste Aunque en una visión vio a San Pedro y este coloso herida Sigo siendo torturada y fue alojada sobre calvones al rojo vivo Y revolcada en la ciudad de Catania, Sicilia Además se dice que lanzó un gran grito de alegría al espiral dando gracias a Dios Según se cuenta el volcán Etna hizo erupción un año después de la muerte de la santa En el 252 y los formadores de Catania pidieron su intervención Logrando detener la lava a las puertas de la ciudad Por tal motivo es patrona de Catania y de toda Sicilia En el general se le considera patrona de las mujeres Aparte es patrona de la enfermera y fue meritoria de la palma del martirio Con la que se puede representar Aquí está representada con los pechos en una bandeja Y normalmente es la palma del martirio Otro casetón igual que los que hemos visto anteriormente Se la separan de otra santa Esta Virgen Marti que está representada es Santa Inés En esta cúpula de la escalera Se representa en este cuadro con un cordero blanquísimo y la palma de la tortura Inés, luego Santa Inés, se supone que nació en 291 al 304 Es una mártir cristiana patrona de las adolescentes Fue perseguida durante el gobierno de Diocleciano Y fue encerrada en un prostituto Donde según la leyenda, su santidad se confirmó Los detalles de su martirio llegan a nosotros a través de una obra llamada Acta, escrita en el siglo V Es decir, más de un siglo después de ocurrido en los hechos que relata Según este texto, Inés era una bella joven proveniente de una noble familia romana Tuvo varios pretendientes a los que rechazó por declararse su fiel amante de Cristo Entre ellos se contaba el hijo del prefecto de Roma Quien le denunció a su padre por ser cristiana En aquellos tiempos los cristianos se encontraban bajo la persecución Y se les condenaba con la muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos Fue juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo Donde milagrosamente permaneció en Virgen Según las astas de su martirio, fue expuesta desnuda Los cabellos le crecían de manera que tapaban su cuerpo El único hombre que intentó abusar de ella quedó ciego Pero Inés lo curó a través de sus plegarias Más tarde fue condenada a muerte Y cuando iba a ser decapitada El verdugo intentó que ascurase a lo que ella respondió Injurias serían para mi esposo Que yo pretendiera agradar a otro Me entregaré solo a aquel que primero me eligió ¿Qué espera perdugo? Perezca este cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto Fueron las últimas palabras de Santa Inés Y terminamos con la Santa Mártire Después de pasar otro de los casetones En la misma decoración que los anteriores Esta que vamos a ver ahora se trata de Santa Catalina La vemos representada con una espada y la rueda Y como no, la palma del martirio Y la asocia el autor con la religiosidad fronteriza del Santo Reino Catalina de la Jandría fue una mártir cristiana del siglo IV Su fiesta se celebra el 25 de noviembre Su culto tuvo difusión en toda Europa Y a partir del siglo XVI Con énfasis entre los siglos X y XII Está incluida en el grupo de los santos Auxiliadores Y es invocada contra la muerte súbita Nació Asia 290 En el seno de una familia noble de Alejandría Dotada de una gran inteligencia Destacó muy pronto Por sus extensos estudios que la situaron a Luis Bolivet Que es grandes poetas y filósofos de la época Una noche se le apreció Cristo Y decidió en ese momento Consagrarle su vida considerándose desde entonces su permitida El tema del matrimonio místico Es común en el este mediterráneo Y en la espiritualidad católica El emperador Magencio acudió a Alejandría Para presidir una fiesta pagana Y ordenó a todos los súbditos Hacer sacrificio a los dioses Catalina entró en el templo Pero en lugar de sacrificar Hizo la señal de la cruz Y dirigiéndose al emperador Le dependió Esholtándolo A conocer el verdadero Dios Conducida a palacio Ella reiteró su negativa Hacer sacrificio Pero invitó al emperador a un debate En la prueba del debate filosófico Los sabios resultaron convertidos Al cristianismo por Catalina Lo que provocó la ira del emperador Quien hizo ejecutar a los sabios No sin proponerle ante a Catalina Que se casara con uno de ellos A lo que ella se le dio rotundamente Magencio trató de convencerla con promesa Al no lograrlo Mandó frangilarla y encerrarla en prisión Allí fue visitada por la propia emperatriz Y un oficial porfidio Que terminó en convertirse en culto Con otros doscientos soldados Según señala la pasión El emperador ordenó entonces La tortura de Catalina Utilizando para ello Una máquina formada Por una rueda cuadrecida Con cuchilla afilada Según la pasión La rueda se rompió Al tocar cuerpo de Catalina Quien salió Y les La emperatriz Trató de interceder A favor de Catalina Pero fue decapitada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!